Esto que os traigo hoy chavales es de lo más random que ha hecho Fortnite desde hace mucho tiempo El otro día Fortnite sacó una colaboración con Lethal Company, que es un videojuego Y obviamente la skin en el juego de la colaboración tiene un precio Hasta ahí todo bien, lo típico, ¿no? Colaboración de Fortnite con algo externo Lo gracioso es que la skin en el juego, que por cierto la skin está guapísima, tenéis una imagen aquí Vale 1500 pavos en el juego, en la tienda del juego Que por cierto, 300 por el código Tenía que decirlo chicos, código Vicens, tenía que decirlo Dicho esto, la skin vale 1500 pavos en la tienda Ahora, lo más gracioso de todo chavales es que si nos venimos a Steam y ponemos aquí literalmente Lethal Company El juego vale 9,75 Esto quiere decir chavales, que literalmente la skin en el Fortnite es más cara que el juego de la skin Es decir, que, o sea, es como, es una locura realmente Así que nada, en honor a este dato random, os traigo una partida con esta skin que está guapísima por cierto Ya la veréis Y nada más, dato curioso del día chavales Una skin de Fortnite vale más que el propio juego entero de la colaboración En plan, bueno, una locura la verdad Quiero comprarme la skin de Lethal Company Me la voy a pillar con el código Vicens, chicos Gracias a todos los que lo ponéis en la tienda para apoyarme cuando hacéis vuestras compras en el Fortnite Se agradece un montón que sigáis apoyando un creador que sigue aquí dando por saco con este juego Vale, con plan Me la llevo Está muy guapa la skin, eh, realmente Y el objetivo, quiero ganar una partida con esta skin Vamos a landear por aquí Este tío ha landeado muy mal, chicos Nos lo cargaremos muy rápido Si es que llego Hola Hola, hola, hola Has landeado muy mal, tío Y es una mierda landear así de mal, tío Es una mierda landear así de mal, tío Me voy a gastar 300 en esto Y me la pela Pillo el drop Me pillo esto Me pillo esto Me pillo esto Me pillo esto Vamos, la puta mosca en la habitación, de verdad Odio las moscas, chavales Odio las moscas Que insectos tan De verdad Pesados, tío Tan Eh Insectos más pesados Gente más Eh, que no aportan nada, bro De verdad Que las moscas no aportan nada, bro Que las moscas Para, 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 para World player, robot World player, bro World player, bro Vámonos Hostia, un tío pillado todos los medallones No será el, la absoluta cabra de la partida ¿No, chicos? Tendremos que ir para allá Y demostrarle quién manda Tendremos que ir para allá Y demostrarle quién manda con las bugis, chicos Estoy por allá dando vueltas No puedo ser tan cabra No puedo ser tan cabra Tres medallones Tres medallones ¿Cómo? Tres medallones ¿Cómo? Tres medallones ¿Cómo? Y corona ¿Cómo? No puedo ser tan cabra No puedo ser tan, 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 tan Sumamente cabra ¿Qué? Hay por aquí unos guantecillos, chicos Es que me interesan Y los guantes Vale, esto Esto como podéis intuir Ha sido totalmente improvisado Y yo no sabía que había un tío curándose No, me refiero O sea Lo entendéis, ¿no, chicos? He venido totalmente natural aquí O sea, yo no Yo no entiendo nada, chicos Yo es algo que no entiendo Me da bien esto, capitán Vente, vente Pícame, pícame Jeje Guau Guau, guau, guau Guau, guau, guau Guau, guau, guau Cuánto damaje ¿Y este tío? Vale, no me gustará este spot, chicos Me voy a ir, ¿vale? No, no, no Es que yo sea un cagado, chicos Es que este spot no me gusta O sea, no puedo evitarlo Que el tío me siga Con el coche Tengo bugis Y si quiere nos divertimos El tío si quiere que venga Y nos divertimos, chicos Con las bugis Mucho coche Mucho coche Mucho coche Mucho coche Mucho coche Regeneramos coche Regeneramos coche Guau, mucho coche No puedo pelear esto, chicos No puedo pelear esto, chavales Muchísimo coche No puedo pelear esto Se deberían de pegar entre ellos Que no lo van a hacer, ¿no? Seguramente A ver, el chavales se pegan Vale Esto es lo que yo quería justo Eso es Hay que quitar los coches, chicos ¿Eres retrasado? ¿Eres retrasado, tío? Sí, quiero haber retrasado, ¿verdad? A ver, un segundo Retrasado A ver, un segundo Ven, otra vez ¡Ah, que! ¡Ah! Que la bugging afecta Si tienes la barricada Vale, chicos Ha entiado todo Vale, los focus a mil los dos Focus a mil los dos Va, va, focus a mil los dos Va, va, va Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, chicos Muy bien, muy bien Focus a mil los dos Focus a mil los dos Muy bien, muy bien, muy bien Se pegan Muy craqueado Madre mía, que locura El pin de este pavo Muerto A dormir Me quiere meter Buggy Buggy down, down Buggy down, down, down Blanco Espera, ¿dónde vas, tío? Hay que detectar el bueno Hay que detectar el bueno No sé quién es el bueno de los dos Creo que el bueno es este, ¿no? Uno blanco Vale Uno muerto Blanco Recargamos No puede ser que no he recargado esto Qué bueno soy, tío Cómo estamos jugando hoy, chavales Cómo estamos jugando con la skin de Lethal Company Cómo estamos jugando con la skin de Lethal Company, chicos Vamos con todo el p... De fuera, chavales Qué auténtica locura Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado No tiene buggy, si es lo bueno Viene otro coche Que se peguen entre ellos Es importante, eso es Que se peguen entre ellos Estamos jugando genial Pues nada de todo perfecto En ese sentido Eso es Aquí está su bot Me piro Ese tío me está sicheando a mí Por eso que soy el de los medallones Me meto por aquí Regenero El tío me hace focus Me piro Si me hace focus me piro, bro Podemos volver Se están zurrando entre ellos Vamos visear esto, yo creo Eso es Puño, puño, puño A dormir Bye bye tu corona Muy bien jugado, Vicente Madre mía, qué partida Madre mía, qué partida, chavales No tiene ningún tipo de sentido O sea, no se puede ir O sea, estoy sintiendo Superioridad, chavales No es que hay partidas que digo Esta partida está siendo una locura No entiendo ni cómo estoy sobreviviendo Pero en esta partida estoy sintiendo Una superioridad Que no tiene sentido Guau Jesus, boys Fea victoria de hoy Y encima con la Con la skin de Lethal Company Quería ganar con ella, chavales Llaman a este vago Que la partida no está nada ganada Y ha pillado esto, eh A ver este Notas ahora No le veo Se ha tirado Uf, qué miedo Qué miedo Ahora no estás te pago, tío Estos jugadores Son los que más miedo dan Está campeando aquí debajo Se paga a 0,1, chavales De que este tío es un ratón Y está aquí abajo campeando No voy a entrar a ese sótano Para que ese ratón me mate Imposible, chavales Que no, que no, que no Que este tío va a ser Una completa rata, gente ¿Me ha disparado? ¿Puños? ¿No le escucho? No entiendo nada, tío Te lo juro que estoy flipando Chavales, ¿dónde está este pago? Me acaba Me acaba de pegar volando Me acaba de pegar volando Con la ballesta Un tío que estaba campeando Buah, estos players, chavales Los peores que hay Los más ratas Buah, qué ratón Buah, qué ratón Buah, qué ratatui, bro Qué ratatui Ratatui, bro Madre mía, qué partida, chavales O sea, esta partida Ha sido una locura Porque me he sentido Muy superior a la gente O sea, me he sentido Muy superior a A todos los jugadores Que me he encontrado Qué locura, chavales Música 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 CC por Antarctica Films Argentina